Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro te agarramos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro yo te acepto el trato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán ojos de sí Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro te agarramos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro yo te acepto el trato Y lo hacemos un rato Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te ha agradado el cuarto Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te sentí rato Y lo hacemos un 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 rato